La Fiscalía Provincial de Madrid incó a diligencias previas tras la denuncia de Actuir a Begoña Gómez. La denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado ha permitido que la Fiscalía Provincial de Madrid incó a las diligencias mencionadas. Es importante señalar que dicha denuncia se presentó con relación a un posible delito económico y por tráfico de influencias, tal y como se ha venido conociendo los últimos días. Estas son las medidas legales que Actuir ha presentado en las últimas semanas. 6 de abril, denuncia ante la Fiscalía Europea. 8 de abril, denuncia ante la Fiscalía General del Estado. 12 de abril, denuncia ante la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude. 26 de abril, querella presentada ante el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. No se debe intentar camuflar el ataque a la mujer de Pedro Sánchez, lo que no es más exigencia de responsabilidad y, sobre todo, del conocer la verdad de actuaciones de Begoña Gómez. Han concluido la organización Actuir. Recordemos que Manos Limpias también están sus cursos legales.